El programa más influyente de la radio Y la televisión dominicana Bueno, hoy o desde ayer En serio y en broma Nos hacemos muchas, muchas preguntas De cómo fue que llegaron los 14 cadáveres En la rudimentaria embarcación de 40 pies de eslora Desde las aguas africanas Hasta las costas de la República Dominicana Colocaditos, uno al lado Otro un poquito más para allá Con sus canales de comunicación Y todo esto Muchas, muchas preguntas Y trajo respuestas Habló Doña Gloria Ceballos Y le adjudicó al tema de la tormenta Beryl Habló Osiris de León, el geólogo Y también dio una explicación De cómo, así como llegan los polvos del Sahara Así también puede llegar una embarcación Recuerda que ayer, fuera del aire, hablábamos Precisamente de eso Yo te hablaba de los vientos alicios Claro Y los vientos ficticios también deberíamos ponerlo ¿Verdad? Porque hay muchas preguntas Y de Colón Y de Cristóbal Colón Le voy, y hasta puso el ejemplo De cómo llegó la niña a la pinta Y de Santa María Oye, qué interesante Sí La novela, digo La explicación A mí me gustó Es un científico Porque me llenó Como de De tranquilidad No, tranquilidad no Como que me abrió muchas preguntas Un corchete que no he podido cerrarlo Y hoy Cuando me levanto temprano Que veo Diario Libre Y veo esa columna AM Que quiero compartir Porque es jocosísima Y es la realidad De las preguntas Que hoy Se está haciendo Todo el país Los que manejamos La opinión pública Los redactores de periódicos Pero cómo fue que llegó Y voy a leer Aquí Naufragio sin historia Benjamín Morales Meléndez Que él es brillante Siempre lo leo Son 14 esqueletos Que se creen procedentes Del este de África Llegaron en un barco De la muerte Una especie de yola Con esteroides De 40 pies de eslora Su trayecto Debe haber sido fascinante Pero no hay quien lo cuente Porque no hay un sobreviviente Que lo haga Es un naufragio sin historia Un hecho del cual No tendremos respuestas claras Solo especulaciones Y una que otra Contastación Hay pistas concretas De que se tratara De uno de esos Viajes ilegales Que se dan a diario Desde las costas Del noroeste De África Hacia las islas Canarias Un archipiélago Español Muy fácil de acceder Por mar Desde Marruecos Sahara Occidental Mauritania Y Senegal El tamaño Y la construcción De la embarcación Da otras pistas Del origen De los cadáveres Muchos de los cuales Contaban con sus documentos Así como la droga Que usualmente Es usada Como moneda de cambio Por los traficantes Nunca sabremos Por qué este viaje Salió mal Se dañó el motor Perdieron el curso Los atrapó Un huracán O una tormenta De esas Que se forman por allí Se envenenaron todos Un loco Los asesinó Y se suicidó Alguien los mató Y los dejó A la deriva Eran más de 14 Tiraron algunos Por la borda Se comieron los cadáveres Lograron usar Los celulares Encontrados en la yola Y mandaron Algún mensaje Se grabaron Y montaron Qué pasó Para aclarar el misterio Se tomaron fotos Que evidenciaran Su viaje Cuánto tiempo Duró el último Que murió Quién murió Primero Hubo violencia Entre ellos Tengo tantas Preguntas Que me vuelvo Loco Cómo es posible Que hayan cruzado Todo el Atlántico A la deriva Sin hundirse Cómo es posible Que esa embarcación Se mantuvo Íntegra Cuántos días Pasaron en el agua Quiénes son ellos Cuál es la historia De sus vidas Y de sus familias ¿Por qué se lanzaron ¿Por qué se lanzaron Al mar? Había mujeres y niños En el viaje ¿Por qué están En el hueso? En fin Que nuestra única esperanza De conocer algo De lo que pasó Está en esos celulares Muero por saber Y estoy feliz De confirmar Que es posible Cruzar el Atlántico En una yola Aunque se corra El riesgo De acabar Hecho un esqueleto Esa es la La mirada libre De Diario Libre Y es jocoso Porque es que Toda esa pregunta Obligatoriamente Tenemos nosotros Que hacérnosla Porque Lo que hemos viajado En el ferry A la isla De Puerto Rico Usted lo recuerda Sí, claro, claro Vivimos juntos Nayute también Esa travesía Maravillosa Decíamos Pero cómo es Que la gente Se arriesga A cruzar estas aguas En una embarcación Tan frágil Como una yola Si en este barco De crucero Grande Robusto Preparado Cuando pasa El canal de la Mona Se mueve Se mueve Y se mueve bastante A uno le da miedo Sí Y cómo esta gente Se arriesga De esa manera A cruzar Este canal de la Mona Pregunta Que uno se la hizo Ahí montado En el barco Y hoy Al llegar a estos cadáveres Y ver estas historias Que cuentan Los presentes Porque no podemos Preguntarle a nuestros Antepasados La historia de verdad Que tiene En algún momento Que aclararse Porque no hay Una justificación Lógica De cómo desde Marruecos Mauritania El Sahara África Subsahariana Y no subsahariana Llegó esta yola Sin El más mínimo Deterioro No hay cómo Explicarse eso Hasta la droga Estaba ahí No se viró No sufrió Ningún oleaje Que le trastornara El viaje Y catorce Y catorce Hay preguntas Que algún día Algún día Algún día Encontraremos La respuesta Le pongo un punto A esta historia Fascinante Se parece a un libro Que leí De Julio Verne Hace muchos años Cuando yo era estudiante De teatro Que se denominaba Capitán de 15 años Y contaba Una historia De un jovencito Que iba en una embarcación Que sin experiencia Alguna Le tocó Luego de la muerte Del capitán Conducir La embarcación Y se convirtió En un capitán Con apenas 15 años Una historia maravillosa De esas De Julio Verne Que nos trasladan Al mundo imaginario De él Maravilloso Para el que le gusta La aventura Bueno Le pongo un corchete Para en estos tres minutos Hacerme más preguntas Porque el país Sigue preguntándose ¿Cuál es el afán Que tiene El gobierno Del presidente Luis Abinader Y el propio presidente De vendernos Una reforma Constitucional De hacernos Creer Con un despliegue De manejo Comunicacional Al más alto nivel Al más alto nivel Porque hay que reconocerlo Con especialistas Que ya se desplazan Por todos los medios De comunicación A justificar Lo injustificable Y hacer que usted Y hacer que usted Que me está escuchando Entienda Que la necesidad De la reforma Es imperiosa Para los dominicanos Donde todos sabemos Donde todos sabemos Que la necesidad Y la imperiosidad De los dominicanos En este momento Es otra O debería ser otra La atención Que el gobierno Le esté dando A temas Como lo decíamos ayer Que nos ocupan Nos preocupan Y amenazas Que se ciernen Sobre nuestra economía En medio De las expectativas De una reforma fiscal Que nos quitan El sueño A todos Los que tenemos Familias Compromisos económicos Que tenemos que honrar Que de la noche A la mañana Podemos amanecer Con 100 dólares Que creemos que son 5.960 pesos Y fácilmente Usted lo que tiene Son 3.000 Porque las bolsas De valores Se están deplomando Día tras día Y si allí Hay un estornudo Aquí hay una neumonía Colectiva Pero no El gobierno insiste Que nosotros Tenemos que tener Un bendito Ministerio Público Independiente Donde la reforma Que él quiere hacer Para lograr Esa independencia Ni siquiera A los que podrían Ser favorecidos Le conviene No las aceptan Están en desacuerdo Y usted va A los corrillos Habla con abogados Habla con Ministerio Público Habla con jueces A ninguno le gusta Porque el modelo Que está Ya garantiza Una verdadera Independencia Pero el gobierno Dice Reza Canta Pero no Presenta Un plan Que justifique El porqué De cada cosa Solamente Subrecticio Por el aire Por arribita No Hay gente Que puede ser estúpida Pero hay otros Que no Por ejemplo Usted me habla De el blindaje A la forma De elección presidencial Desde el año 94 ¿Cuántas elecciones Hemos tenido Sin ningún problema Que alteren ese orden Constitucional Preestablecido Bueno Que Danilo La reformó En el 2016 Para su propio beneficio Perfecto En el 15 En el 15 Lo compro En el 15 Para las elecciones del 16 Se presentó El pueblo No se alteró Porque estaba También su gobierno Que el pueblo Quería que se religiera Siendo justo Ah que Leonel Hizo la del 10 Y justificó Un sinnúmero De reformas Que están ahí Que nadie puede decir Que no existen Dentro de las que están La propia independencia Del ministerio público Que el poder ejecutivo Solamente tiene la capacidad De nombrar El 20% Donde Cada día Usted ve Como lo que veíamos ayer Que fiscales Como la doctora Ramos Son reconfirmadas Por el propio ministerio público Luego de una evaluación Exaustiva En su posición ¿Y quién hizo eso? El consejo superior Del ministerio público No lo hizo Un órgano independiente No lo hizo Un órgano Lo hicieron ellos Porque hay una independencia En ese criterio Entonces ¿Qué es lo que busca El gobierno finalmente Con esto? Entretenernos Como no nos ha entretenido Cuatro años Cuatro años Y el presidente Abinader Quiere dejar Ese legado tan frágil De reformar una constitución Donde no hay necesidad De reformarla Porque ese capricho Se le metió a él En la cabeza O a sus asesores Ah que hay que reducir El congreso Pero explíqueme ¿Por qué y para qué? ¿Cuál va a ser el impacto De esa reducción? ¿Por qué usted no me puso ahí Si usted es un demócrata La eliminación Del funesto método de Hunt? Ah no, eso no Porque mientras usted Tenga el poder Sigue administrando diputados Que no le pertenecen Que la democracia No les dio a esos diputados Que la voluntad popular No les dio Y también se los dio al PLD No, no Hablemos del método de Hunt Hablemos de otras cosas Que si pueden fortalecer La frágil democracia Que tenemos Pero es la que tenemos Y la respetamos Y nos gusta Y las amamos Mientras tanto Presidente Lo que tenemos que decirle Al país Es porque Va tan lenta La construcción Del metro Que es una obra Que usted le dio continuidad Y aplaudimos Esa continuidad Pero va tan lenta Que ni siquiera Usted tiene la esperanza De terminar En el próximo cuatrenio Además Quizá le mintieron En la cabeza Cuando usted la termine Y con esto concluyo No lo van a recordar Porque el metro No es una obra De iniciativa De su gobierno Sino una iniciativa De otros presidentes De otros gobiernos A eso es que usted Le tiene miedo Y usted quiere entretenernos No presidente Si usted quiere Reúna a un grupo De notables De esos que son Independientes Verdaderamente Que le van a decir En 30 minutos Lo que verdaderamente Necesita este país Para que usted Se case con la gloria Y pase a la historia Como un buen mandatario Mientras tanto Con esa chercha Con esa reforma Simulada Que usted le quiere hacer Para un blindaje Que no existe Y no es necesario A mí usted no me va A entretener con eso Señor presidente Bueno De las dos asociaciones De fiscales Porque yo mencioné A Ficaldon Pero también Está la otra asociación De fiscales Que es la asociación Que preside Que se llama Adofi Que es la asociación Dominicana De fiscales Que encabeza Eduardo López Entonces Ambas asociaciones Ambas asociaciones Fiscales Le están pidiendo Al presidente Que por favor No lo favorezca De la manera Que lo quiere favorecer Que le deje Que le deje Como estaba Como estaba En el 2000 Que le deje Su cosa tranquila Como está todavía Como es la constitución Como está Porque Repito De lo que se trata Es de Incluso Salir a alegar eso Porque tú Tú tienes que pensar Que la gente Es estúpida Para tú decirle Pero ¿Y cuál es la queja? Porque eso se mantiene En la ley La ley está ahí Ahora yo lo voy a sacar De la constitución Ah buen pendejo Tú lo vas a sacar De la constitución Y lo vas a dejar En una ley Y es lo mismo Y es lo mismo Entonces Puedes alegar eso Y alegar que tú Estás buscando Consolidar una independencia Al ministerio público Esas son dos cosas Que no coinciden No, no, no No hacen esquina No, no, no No solo hacen esquina Pero por ninguna parte Por ninguna parte Entonces Vamos Estamos Lo tenemos ya Al magistrado Eduardo López Vamos a hacer la pausa Y regresamos con él Cambio y fuera Y regresamos con él